El proceso de vacunación aquí en el plantel suyo, ¿cómo se ha dado? ¿Ya se dio? La vacunación en la institución educativa Juan José Flores, con coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ya se realizó hace dos semanas atrás. Todo con normalidad, se vacunó a todos los estudiantes desde los seis años a once años, once meses. El día de hoy que está aquí en el recinto al cual usted dirige, ¿quiénes son? Hoy estamos vacunando a los estudiantes de cinco años a los seis años, que comprende la preparatoria. También a estudiantes que no se vacunaron la vez anterior y a estudiantes de todas las escuelas de las comunidades. El día de hoy estamos realizando la vacunación a niños de cinco a doce años de edad en primeras dosis con la vacuna Sinovac. ¿Cuántas dosis se tiene previsto aplicar? Por el momento tenemos ochenta dosis, pero hay otro punto de vacunación en la escuela veintisiete de febrero, donde también se están administrando primeras dosis a niños de cinco a doce años. ¿Cómo ha visto la asistencia de niños para, obviamente con sus padres de familia para esta ocasión? Ha sido masiva, se ve la responsabilidad de los padres con sus representados. Han acudido con normalidad, están desde la mañana, se les entregaron tickets para que no haya problemas con la llegada y con la administración de la vacuna. De igual manera se les está entregando el carnet de la primera dosis y ha estado todo normal hasta el momento. ¿Qué le parece esto de la aplicación de las vacunas? Muy importante porque para toda recaución del COVID y estábamos nosotros medio preocupados porque no venía la vacuna, porque nuestros niños no estaban vacunados, sería tomar en cuenta en primer lugar a los niños. Y está primero tomando en cuenta a los más mayores y a nuestra edad y los niños no se vacunaban, sería por primera instancia a los niños. Sí, toda la vacuna que se administra se sube a una matriz, la cual se va a nivel del distrito y eso se queda ya registrado para que tengan conocimiento a nivel general. Este es un sistema que se puede revisar en el ministerio mismo. Esto nos da una garantía del cien por cien por cuanto nosotros ya teníamos aprobado nuestro PICE y los estudiantes estaban viniendo ya a las clases voluntarias para el retorno progresivo. Pero ahora con las vacunas los papitos ya quieren mandar a los estudiantes ya casi todos los días a clases, pero estamos viniendo dos días a la semana a clases. ¿Es la primera dosis? Sí, la primera dosis. Bueno, ya tranquilo para poder nosotros también estar tranquilos y en vista de que ya nos tomaron en cuenta. ¿En su comunidad ya están asistiendo a clases en la escuela? Sí, por grupos, en cuanto coordinamos con las profesoras y estamos por grupos hace unos días, unos días, otros y estamos en grupos. ¿Alguna recomendación para los padres de familia en caso de que alguna reacción cause a los niños la aplicación de la vacuna? La recomendación es que llegando a casa les peguen un bañito e igual manera si es que hay dolores en el brazo administrar hielo con una toalla, no directamente y nada más. ¡Gracias!